¿Cómo subir usuarios de manera masiva en un aula virtual y poder matricularlos en distintos cursos con distintos roles? Primero, antes que nada, lo que necesitamos es recolectar toda la información de estos usuarios, el documento, el nombre, apellido, correo, principalmente estos son los campos que son obligatorios y que son necesarios para poder crear los usuarios. Y luego, lo que vamos a necesitar también es conocer en qué cursos los queremos matricular y bajo qué roles. Los cursos, lo que vamos a necesitar es el nombre corto del curso y el rol se define con estas palabras, estos términos. Student es para estudiante, Editing Teacher es para docente con permiso de edición y Teacher es para docente sin permiso de edición. Esto es importante que se mantenga así, en el mismo idioma y que se mantenga de esta forma, porque es la única forma en la cual nos lo va a poder levantar el aula virtual, lo va a poder levantar Moodle, si está solamente de esta forma. Lo que también podemos hacer es matricular más de un curso. Lo que necesitamos hacer simplemente cuando armemos nuestra planilla es colocar curso con el número, por ejemplo, curso 1 con el rol 1, curso 2, rol 2 y aquí podemos seguir agregando curso 3, rol 3, curso 4, rol 4 y los que sean necesarios. De esta forma entonces es muy importante también que el nombre de usuario sea el DNI, porque de esta forma nos aseguramos que no haya usuarios duplicados y solamente exista un usuario por persona. Y el correo es muy importante también que sea un correo en el cual lo utilicen los usuarios para que pueda llegarle todas las notificaciones y para que pueda estar en comunicación y pueda estar todo bien. Es necesario que el correo sea un correo actualizado. Entonces, una vez que tenemos todos nuestros datos, los vamos a guardar y le damos a guardar como csv delimitado por comas. Ustedes ven que aquí hay varios csv distintos, los que nosotros vamos a necesitar es este que dice solamente csv delimitado por comas. No se los vamos a guardar, no se los vamos a preguntar para reemplazarlo porque yo ya lo tengo guardado y cerramos el archivo. Una vez que ya tenemos nuestra planilla, vamos a entrar con el usuario con permisos de webmaster que tengan en cada facultad y aquí a la derecha en el panel de administración, vamos a la parte de usuarios, cuentas y subir usuarios. Acá podemos seleccionar o arrastrar directamente el archivo y una vez que lo subimos, vamos a empezar a configurar. Primero, en la codificación seleccionamos el tercero que dice ISO 8859-1 que esto es lo que nos va a permitir que no tengamos problemas con las ñ, los acentos y ese tipo de caracteres que pueden ser raros para el sistema. Y en la previsualización de filas siempre nos conviene poner para previsualizar mayor cantidad que la cantidad de usuarios que nosotros vayamos a usar. De esta manera, de un solo vistazo, nosotros vamos a poder ver si hay algún problema o algún inconveniente. Yo ahora, como estamos haciendo un ejemplo, son cuatro los que estamos subiendo, con poner 20 ya es suficiente. Entonces, una vez que le damos a subir usuarios, vamos a llegar a esta etapa en la cual nosotros tenemos que tomar decisiones. Primero, vamos a ver que con el primer usuario no pasó nada, no nos dio ninguna alerta. El segundo nos dice que hay una dirección duplicada y que nos resalta el nombre de usuario. Esto es porque yo intencionalmente lo hice con un usuario que ya existe en la plataforma. Entonces, esto nos avisa que está duplicada y que este usuario ya existe. Y con los otros dos, el estudiante 2 y docente 3, tampoco pasa nada, no hay ningún problema. Entonces, nosotros acá lo que podemos hacer es, si lo estamos creando por primera vez y no lo queremos matricular en ningún aula, podemos volver al paso anterior, volver a la planilla, eliminar ese registro de ese docente o esa persona que nosotros querramos matricular y ya exista, ya se encuentre matriculada, o poder darle para adelante y tomar la decisión con estos campos de acá. En el tipo de subida tenemos cuatro opciones. La primera, que es agregar solo usuarios nuevos y pasar por alto los usuarios existentes. De esta forma, me va a ignorar al segundo usuario y me va a crear y matricular a los otros tres usuarios. Agregar todo y añadir un contador a nombres de usuarios si fuera necesario. Esta opción es la que no vamos a utilizar porque justamente lo que va a hacer, va a ser duplicar nombres de usuarios, va a ser duplicar usuarios y es lo que no queremos que pase. Agregar nuevos y actualizar los usuarios existentes, de esta forma, al detectar que hay un usuario que ya existe y nosotros queremos matricularlo en un aula nueva, es la opción que vamos a usar porque va a dejar todos los datos que ya existan y va a actualizar los campos que no existan con la información que nosotros le estemos brindando en la planilla. Y la última, que es actualizar solo los usuarios existentes, que esta sería como la opción inversa de la primera y me va a ignorar a todos los usuarios excepto a los que ya existan. Entonces, para hacer la prueba, vamos a elegir esta y tenemos, se nos despliegan una serie de opciones. Primero, contraseña de nuevo usuario, lo que vamos a hacer es decirle al sistema que genere una contraseña aleatoria y la envíe por correo electrónico. O la otra opción que podemos hacer es agregar un campo en el archivo que nosotros estamos subiendo, que se llama password, en el cual vamos a poder definir nosotros la contraseña de los usuarios. La recomendación nuestra es que el sistema le cree una y esa contraseña va a ser una contraseña aleatoria, va a ser una contraseña segura, una contraseña que no va a conocer nadie más que el usuario. Entonces, está bueno que sea generada directamente por el sistema y el usuario ya le quede guardado en su correo electrónico cuál es su contraseña y en el primer acceso el mismo sistema le va a pedir cambiarla por una contraseña nueva. Así que en ese caso creemos que es como la recomendable. Después, en los detalles de usuario existente podemos dejar como sin cambios y el resto dejamos todo igual. Valores por defecto lo dejamos. En el método de identificación podemos poner identificación basada en mail para que el usuario ingrese con el correo o en cuentas manuales va a ingresar con el nombre de usuario. Es lo mismo, si les parece mejor que ingresen poniendo el nombre de usuario o les parece mejor poniendo que ingresen el correo electrónico pueden ingresar de las dos formas, se cambia acá. Y el resto lo dejamos todo igual. Entonces, le damos a subir usuarios y una vez que se suben los usuarios vamos a ver las distintas cosas que nos va diciendo. Primero, en esta columna nos dice si se crearon los usuarios o se actualizaron. Yo como este usuario ya existía, está actualizado. Acá abajo también de nuevo nos va a decir la cantidad de usuarios que se crearon sin contar obviamente a los que ya existían. Y las matriculaciones, en esta columna están las matriculaciones en los distintos cursos con los distintos roles. Entonces, nosotros vamos a podemos entrar al perfil de uno de los usuarios y en la parte de cursos vamos a ver que están estos dos cursos ya están matriculados. y si entramos al curso en la parte derecha donde dice participantes vamos a ver que se encuentran todos los usuarios que nosotros acabamos de matricular con los roles que nosotros definimos. El de profesor sin permiso de edición docente, que este es el que tiene permiso de edición y los dos estudiantes. Y bueno, esto es todo. Si quieren más información pueden buscar la documentación de Moodle en el cual se encuentran todos los campos que todas las posibilidades que se pueden agregar en los distintos campos y todas las variaciones que pueden existir.